El cubo de Rubik es uno de los instrumentos de estrategia y agilidad mental más complejos que existen. El día de hoy estamos con dos jóvenes morelianos, 24 tipos de cubos de Rubik. Aquí vamos a conocer un poco más de su historia. Víctor Hugo López tiene 17 años y desde hace 3 nació su afición por el armado del cubo de Rubik. Con fórmulas, procesos y una gran agilidad mental, este joven estudiante de preparatoria ha logrado llegar a diversos concursos nacionales. Todos estos resultados del mundo se compilan para ir haciendo listas de los mejores. Cuando estaba en la secundaria tenía un amigo que era capaz de hacerlo, entonces tuve como ese impulso de, bueno, si él puede, yo también. Entonces estuve buscando, primero fui, y algo curioso es que el primero que compré fue este, y fue el primero que armé. Este, por ahí, había logrado unas dos terceras partes, pero no fui capaz de completarlo, entonces busqué en internet. En un pequeño cuaderno negro tiene diversas anotaciones y gráficas, además de cuántas combinaciones se pueden realizar en cada tipo de cubo. En esta libreta, este, bueno, tengo anotadas varias cosas, que son por ejemplo casos. Lo que hace uno cuando resuelve el cubo es que va tomando, este, la forma, bueno, fuera de resolución, la va reduciendo a estos casos sencillos que uno ya conoce. Entonces, por ejemplo, si me toca este caso, yo voy a usar estos movimientos. ¿Pero fórmulas hay? Sí, algo parecido. También tengo otras cosas, como por ejemplo aquí unos cálculos factoriales para ver, este, no sé, cuántas posibles combinaciones tiene el cubo de Rubik. Este caso aquí es uno de los, por ahí, de 43 quintillones. Este, este número gigante, es la cantidad de combinaciones que tiene este cubo de aquí, que tiene 12 caras, es un Megaminx. También el 2x2, aquí tiene 88 millones. Pyramins, este, aquí está el cálculo, son mil millones, 209 millones. La creación del artista y matemático Edson Rubik, hoy es armada por el joven hasta con los ojos cerrados. Con una preparación previa y cuatro minutos de memorización sobre la posición de cada cara y color, Víctor Hugo fue capaz de igualar las caras en lo que él llamó un 70%, pues un movimiento en falso le impidió armar el cubo perfecto. Ahí lo que pasa es que están dos piezas mal orientadas, están en su lugar, pero están cambiadas. No sé que me falta hacer algo, más bien me equivoqué y usé un objetivo que no era, pero bueno, estuvo cerca. Con imágenes y edición de Juan Tobar, Aida Espinosa, IM Noticias. Noticias.